y el manito que papá oye llegamos el río que está donde mío muchacho en el río dale para acá ven te voy a mandar la locación de una vez yo te llevo de una vez pero eso sí tiene que darme por lo menos tres horas porque mira estoy ahora mismo levantando y qué diablos y qué bravo ya pues me cerró coñeta agua tendría que estar disto y abusita frita mi madre pero ese manito tiene que ser loco de que tres horas yo voy a estar un rato aquí y ahorita me voy déjame subirme aquí a ver dónde me puedo yo poner para sabe está ahí tranquilo ahí en un lugar en un sitio de eso ahí el diablo qué es eso un carro ronco un carro un carro mi madre es ruidero déjame ver cuál es que se ve bonito se ve de lujo sí esa vaina es una máquina mi madre pera déjame irme de este lado y qué loco fue que lo dejo ahí qué loco fue ese ahí mi madre guau cuanta marca santísimo no me veis que lo veis ay mi madre pero desde aquí se ve la gracita que eso es ay santísimo no perdón mi mamá se que espérate porque no de ahí no se ve como bien déjame mirarle esa esa parte trasera no perdón un veneno un Lamborghini veneno loco me acabo yo de encontrar mi madre está medio feito así pero espérate esta mata como que no me dejan ver bien no pero en serio loco qué maldito loco fue el que lo dejó aquí mi madre aquí yo no veo a nadie qué loco es cómo que se atrevan a dejar una máquina así que ay santísimo no perdón me veo otro chismas porque que está como medio feito así pero si uno lo lleva arreglado y eso se pone del kilo mi madre qué maquinaria mira 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 tiene un par de cristales ahí medio feo así pero nada eso se cambia hablamos ahora ojalá y prende esta vaina lo puede hacer prender la fuerza es lo que vamos a darle dale que te puedo no fue una neta verdad jesús no fuimos hay que darse rápido antes que vengan locos de esto de que que el dueño es el y tú eres loco esto tiene parece que tiene como un mes aquí o más tiempo dale like suscríbete y comenta dale para allá de una vez seguimos con el vídeo una eternidad más tarde ay 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 este río si se ve bueno en verdad ya ya pero yo no veo amelena pues loco será que se fue y me dejó ya no lo gozamos solito ya y ¡Gracias! ¡Gracias! Lo compré en la agencia y le di su diseño Así que le decimos de una vez Tú sabes, vamos a probarlo a ver qué es lo que es ¡Gracias! 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 Así me como la pared entera ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.